meses, lo nombró heredero y pidió a sus seguidores que votaran por Nicolás Maduro. Pero él no puede creer que él va a quedarse porque se le da la gana o porque se le da la gana a una élite política, porque eso no es constitucional. Y eso lo que lograría sería continuar o agravar esta cosa latente, esta cosa que se siente, esta sensación de inseguridad, de peligro que estamos viviendo los venezolanos. Ellos están mandando a su gente a ir a las plazas, a las calles y eso no es lo más adecuado. Esto es como cuando hay una tensión y cualquier cosa puede desencadenar un hecho lamentable y muy trágico. Ojalá, yo me equivoque, pero no veo en el chavismo una voluntad de asumir el hilo constitucional y buscar la paz en un momento dificilísimo para Venezuela. Ya se ha determinado y lo ha decidido así el propio presidente Hugo Chávez. Recordemos ese momento cuando determinaba quién era su heredero político, por favor. Bueno, no tenemos en este momento la frase, podemos por favor ponerla y si no vamos directamente con la repercusión. Carlos, se tiene este heredero político ya determinado por el presidente Hugo Chávez, pero no es Hugo Chávez. ¿Cómo vemos a Nicolás Maduro desde Bolivia? Bueno, pues sí, básicamente Nicolás Maduro tiene la legitimidad de la herencia que le deja el presidente Chávez en el momento antes de ir a Cuba, de enfrentar la fase final de esta enfermedad terminal. La última vez que lo escuchamos, además. Exactamente, que fue muy contundente, muy claro en el sentido de respetar la constitución, de que debe convocarse elecciones y que le pide al pueblo venezolano de que elija, de que el heredero es el señor Nicolás Maduro. Pero la historia de Venezuela, la historia de los países latinoamericanos están llenas de estos eventos dramáticos en los cuales se producen vacíos de poder, donde figuras muy carismáticas, por diversos motivos, dejan el poder por fallecimiento, por situaciones de fuerza. Y claro, uno puede apelar a la constitución, pero son los procesos políticos, son las élites las que finalmente buscan las salidas o encuentran las salidas junto con la presión social y popular. Es absolutamente pertinente la expresión de estos buenos deseos, tanto de Bolivia como de los propios venezolanos, de que sea la élite política de Venezuela que encuentre el mejor camino. Y el presidente, tanto venezolano como boliviano, Evo Morales, en el momento de expresar sus condolencias pedía y reiteraba unidad, porque el peor de los males en este momento sería un fraccionamiento de la élite, competencias entre ellos, y podría abrir la posibilidad de que las Fuerzas Armadas venezolanas también fueran actores de todo este proceso. Lo que se aspira es que haya eso, que los mecanismos democráticos se activen y que la presencia de los presidentes latinoamericanos que están allá expresando sus condolencias, acompañando los restos del presidente Chávez, signifiquen un apoyo moral al pueblo de Venezuela, a las élites políticas para que se mantengan más bien los procedimientos democráticos para esta sucesión que debe suceder inevitablemente en Venezuela. Eleonora, Nicolás Maduro, no podemos nosotros negar el liderazgo, no sólo de Venezuela, del presidente Hugo Chávez, sino un liderazgo latinoamericano. ¿Tendrá ese liderazgo Nicolás Maduro? ¿Será el heredero también de ese liderazgo? El liderazgo no se hereda, ni siquiera cuando hay una línea de consanguinidad. Entonces, pretender eso, Priscila, es pretender un imposible. Nicolás Maduro no tiene el liderazgo de Chávez, está a años luz del liderazgo de Chávez. Nicolás Maduro es un ser gris, un hombre que era de la confianza de Chávez, y que yo imagino que por esa misma condición, Chávez pensó en su momento, un hombre ya muy debilitado por la enfermedad, que podría ser el que mantuviese esa unidad de la que habla también Carlos, dentro de esa cúpula chavista. Yo me imagino que allí tienen que haber descontentos, ambiciones, divisiones. Y como bien dice también Carlos, uno de los peligros es que la fuerza militar venezolana se convierta en beligerante. Más cuando, lamentablemente, Chávez le dio a esa fuerza armada que había sido tradicionalmente institucional durante 40 años de democracia, esa beligerancia y esa parcialidad política. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si el señor Diosdado Cabello asume la presidencia interina del país y si se llama a elecciones y sobre todo en qué clima social va a transitar Venezuela durante ese lapso hasta que se elija a quien tome las riendas del país para este periodo presidencial que está absolutamente hacer. Este liderazgo latinoamericano podría ser llevado, según Carlos, y la misma pregunta para Eleonora, por favor, y responde primero Carlos Cordero, por el presidente Evo Morales o tal vez Rafael Correa. Pues ambos mandatarios, tanto el boliviano como el ecuatoriano, han intentado proyectarse más allá de sus propias fronteras. En el caso del presidente Evo Morales es indiscutiblemente un líder indígena que capta la atención, el apoyo de los pueblos indígenas del continente. Pero entre ser un líder indígena, ser el presidente de un país como Bolivia, a tener una proyección continental, a ser el heredero de lo que ha construido Hugo Chávez, también hay una distancia. El presidente Correa ha sido exitoso dentro de su país, ha ratificado a través de las elecciones un nuevo periodo constitucional, pero los límites y las preocupaciones tan locales de sus países les impiden esta proyección. Por otra parte, el propio discurso de lo que debe ser el socialismo del siglo XXI no es algo que haya cristalizado adecuadamente en la propia Venezuela. Sigue siendo una especie de entelequia, más bien un conjunto de buenos deseos y hay una distancia muy grande entre la realidad latinoamericana y lo que fue este proyecto de la construcción de esta nueva forma de socialismo. Entonces, deja un vacío el presidente Chávez, difícil de llenar. Seguramente los procesos sociales, políticos, las organizaciones multilaterales de cooperación que se han creado, van a ir generando liderazgos, porque cada uno tendrá su propia personalidad y seguramente surgirá alguien que podrá darle continuidad. Pero es muy difícil llenar ese vacío. Lo mismo ha ocurrido en la Argentina con la muerte del señor Kirchner y fíjate que la esposa asumió aquello, pero con un liderazgo propio. América Latina seguramente va a sufrir procesos de ajuste en todas sus democracias o si no ocurre nada indeseable como puede ser una crisis en Venezuela. Esperamos que esto no corra como un efecto dominó en el resto del continente y más bien las democracias se fortalezcan a partir de una especie de ajuste o de reorientación en algunas prácticas. El honor comenzaba haciendo una reflexión sobre el talante un poco beligerante, hostil, agresivo que tuvo el discurso del presidente Chávez, que eso pues no necesariamente tiene que continuar. También es deseable que no continúe, sino otras formas de relacionamiento, el diálogo, el consenso, la persuasión. Pero está, yo diría, vacante ese liderazgo continental que sería muy difícil que los líderes que hoy conocemos puedan ocupar ese sitio. En torno a ese tema, Leonora, por favor, su criterio. Bueno, mira, efectivamente yo veo difícil que un Evo Morales, un Rafael Correa, la propia señora Kirchner, ni hablar de Daniel Ortega, ni hablar de esos dos carcamales cubanos que ya tienen que estar de retirada porque la vida misma y los años se lo imponen, puedan asumir ese liderazgo. Chávez fue único, vamos a estar claros, hay gente que se molesta cuando yo particularmente digo que fue ser extraordinario, porque extraordinario no es nada más que sea maravilloso, extraordinario es esa capacidad diferente, esa capacidad única de haber irrumpido en un continente, en un país y haber hecho todas estas cosas que hizo desde el 4 de febrero del año 92 cuando dio un golpe fallido y cuando asume la presidencia del país en el año 98. Esa es la realidad, yo veo muy difícil y no solamente por el carisma, sino porque no son países petroleros, no tienen esa chequera que camina por América Latina, eso no lo pueden olvidar, eso no es nada más que Chávez era un carismático, era un carismático con petróleo y eso marcó la diferencia, hoy en día en Venezuela se acaba de vivir una de las devaluaciones más brutales de nuestra historia, en Venezuela hay escasez, en Venezuela hay pobreza crítica, en Venezuela hay una inseguridad brutal tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, entonces eso hay que tenerlo muy en claro, nosotros estamos dependiendo de préstamos un país con un flujo petrolero como el que hemos tenido que se nos están negando, los chinos no van a dar el préstamo y mucho menos ahora que el hombre fuerte del socialismo del siglo XXI ya no está, entonces eso todo tiene que verse, tiene que pesar y tiene que ser importantísimo a la hora de visualizar un futuro que es de verdad, de verdad muy incierto. Bueno yo quiero agradecer a ambos por haber estado con nosotros, Eleonora Brusual, columnista de Infobae, desde Venezuela, reconocida periodista y analista al igual que Carlos Cordero en nuestro país, ha sido un placer tenerlos a los dos con esa visión desde Bolivia y desde el lugar donde está sucediendo todo, donde el mundo entero, tenemos que decirlo así, está mirando para ver qué sucede con Venezuela. Gracias Eleonora, ha sido un placer, buenos días. Igualmente Priscila, muchísimas gracias a ustedes. Gracias Carlos por haber estado con nosotros. Priscila, un gusto, todos estamos esperando que Venezuela haga una transición pacífica y que la democracia en América Latina no tenga perturbaciones. Gracias. Continuamos con más en Levántate Bolivia, adelante por favor. Si te la vayas con 32 minutos, atención a esto porque si la música es parte de tu vida, el plan de música ilimitada Tigo es para ti. Contrátalo por 49 Bolivianos y escucha música con o sin internet. Son...